Hola gente de youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal, hoy vamos a jugar minecraft Capitulo 3, parte 3, esperad Vir, me vas a matar, vale, tengo 3 corazones, vamos a jugar a... Hola, bueno vamos a jugar la parte 3, en el día de hoy vamos a arrancar con el piso, el techo y vamos a ordenar un poquito Me falta un poquito de cristal, asi que hay que ir a buscar arena Hace el techo y el piso y yo voy a buscar arena, ok? Bueno gente, nos vemos con un stack de arena Acá estamos y acá volvimos gente, miren con cuanto volvimos, un stack de arena, 7 de arena y otro stack de arena, increíble Bueno, vamos a hacer de día, vamos a hacer de día El rol de Facu es hacer, juntar esto, con este material que están viendo ahora, este, tabluna de roble oscuro, ese es el que se necesita ¿Me escuchas, Facu? ¿Qué? Ok, bueno, ahora... ¿Estás en vivo Fede? No, en video ¿Qué necesitamos hacer? Uy amigo, voy a buscar... Uy, amigo, voy a buscar... Uy, amigo, voy a buscar... ¿Puedes ir a dar de la vacuna? Ah, sí Ah, tengo que hacer un stack de 40, bloco, po No puedo hacer una ya... Se va a hacer una flecha de jada Bueno, ya sé que... Yo voy a pasar, tu papá... Puedo da también a buscar una sedesta, así le agarra con el taco No, 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 no... No, 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 no Me voy a buscar... Me voy a buscar... Ve, vos lo agarras bien de la cabeza En el medio de la doctora Todavía porque me tiran a catarata Todavía los ojitos son No, no, estoy con todo ¿Tienes no ver todavía? No, todo esto tiene los ojos hinchados porque le dieron un antibiótico Pero el color puede ver No viste que le hacía China a Olivia también Pero el color puede ver No, pero el color puede ver Oye, como que me metí de una al chancho con las cosas de hierro, viste ¿Me escuchás? Bueno, vamos a ir picándonos Un poquito ¿Me explicas cómo en la capa 18 hay tierra? Te lo trajo el cerro, pero está lleno Sí, yo te lo cuido Sí, para terminar el techo y terminamos la casa Tengo un medio de tap de hierro Che, ¿vos te haces tu pieza y yo me hago mi pieza? No, no, no No, 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 muero No No, 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 no Che, si alguien se muere Nosotros No nos agarramos las cosas en creativo, ¿ok? No, no, no ¿Vos qué decís? ¿La agarramos o no la agarramos? No ¿No la agarramos? No Vamos con un diamante O sea, no Vos, ¿y de cobrerías qué harías? ¿Te la agarrás o no te la agarrás? No Perfecto ¿Por qué no se graba esta mierda? Bueno gente, nos hicimos el mismísimo Encontramos 6 diamantes Faco encontró 6 Entonces me dio 3 a mí Y 3 para él Bueno, ya tenemos la obsidiana Él tiene 12 obsidiana Yo 10 No vamos a hacer el libro de encantamientos Y el mismísimo Portal El portal al poder Bueno Nos vemos en otro video Nos vemos Bueno